¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Dónde está el cumpleaños! ¡Aprende, volte, aprende! ¡Que viva el cito! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Aquí está la fiesta, todos los viernes en Azteca, van! ¡No se queden sus chosas, véngase para acá! ¡A vacinar, a gozar con nosotros! ¡El bar más activo de San José! ¡Vámonos con las alcitas! ¡Viene, viene, va! ¡Está bien, está bien, sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso, papi, ya está recuperando! ¡Eso, niños, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!